Y empezaría haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son los principales problemas de calidad que tenemos en las obras públicas en el país? Por ahí en algunos debates, bueno, hay varios factores, pero tal vez los principales problemas que tenemos en calidad son estos. Uno, la elaboración de los expedientes técnicos y dos, durante la ejecución de obra, ¿no? Como producto terminado. Y que lógicamente desencadena en un producto final que tiene poca vida útil, ¿no es cierto? Y tenemos obras públicas que a los pocos años de servicio, pues sencillamente terminan siendo, este, demolidas inclusive, ¿no? O abandonadas o ya pasan de su uso de servicio y nadie las utiliza. Y uno de los principales problemas es, si nosotros queremos hablar de calidad, tenemos que hablar de calidad también en los expedientes técnicos, ¿no? Y voy a pasar rápidamente algunas, este, noticias que he ido recolectando durante años, para que vean que este tema no es sintomático, no es, no es, este, de un día para otro, sino que es sistemático. Sistemático y sintomático. ¿No? Y esto es en todos los municipios, en todas las regiones, y lógicamente la mala elaboración de un expediente técnico produce pérdidas. Y esto ocurre en todos los municipios, ocurre en todas las regiones, en todo tipo de obras también, a nivel nacional no nos salvamos, todas las regiones tenemos estos problemas. Y lógicamente como la obra tiene un mal expediente, se ejecuta mal, ¿no? Y las observaciones pues salen a la luz durante la recepción y nadie te quiere recibir esa obra. Grandes proyectos también han tenido deficiencias, en este caso, por ejemplo, el proyecto de Piura, la irrigación de Piura, ¿no? La Contraloría también empieza a hacer su trabajo, empieza a revisar expedientes, pero en mi opinión lo hacen fuera de plazo, ¿no? Lo hacen después de tres, cuatro años, revisan los expedientes cuando la obra ya está terminada, inclusive. Bueno, y los gobiernos regionales también licitan obras sabiendo que los expedientes están mal. Entonces, algo, algo, algo estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Porque sabemos que la cosa está mal y encima dejamos que las obras continúan, ¿no? Y hay 17 expedientes técnicos más elaborados, ya está repetida. Y esto es noticias de todos los días. Y lógicamente dirán, bueno, ¿y por qué está más el expediente, ¿no? Tal vez porque los perfiles también no tienen calidad, ¿no? Y esto pasa cuando teníamos el SNIP y ahora también que tenemos el InvierteP, ¿no? Que las fichas también algunas son muy deficientes. Inclusive cuando pasan de gestión en gestión, ¿no? Los, los nuevos representantes políticos se ven obligados de anular pagos, anular expedientes que están mal elaborados, ¿no? Y a las finales las obras terminan siendo abandonadas, ¿no es cierto? En hospitales que no sirven, que no funcionan. Y en muchos casos también tenemos esta presión política, ¿no? Donde te obligan a firmar algo o a aprobar algo o a darle listo bueno para que sencillamente siga su trámite burocrático y no se pueda perder tal vez el financiamiento. O sea, como sea, hacemos las cosas. Y bueno, y hay ingenieros que están denunciando esto ya en Lambayeque, por ejemplo. Y esto, lo curioso de esto es que la Contraloría ya también lo sabe, ¿no? El 90% de los proyectos tienen expedientes técnicos deficientes. 90%. O sea, de 100 expedientes, 90. De 10, 9. Tienen problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Y esto genera adicionales de obra. Lógicamente, los 70% de la obra te van a generar adicionales de obra. Y aquí hay algo que la prensa también confunde, ¿no? Piensa que los adicionales de obra están relacionados con corrupción. No necesariamente, ¿no? Porque si no hubiera el adicional, a mí la obra se quedaría paralizada o abandonada. Justamente los adicionales son porque las obras han sido mal ejecutadas, ¿no? Y en algunos casos, los adicionales tienen que ir a la Contraloría para que los aprueben por el monto que ya excede, el monto establecido en la normativa. Y los adicionales son millonarios. Un millonario, ¿no? Pasó en la interoceánica y pasa en cualquier proyecto del país, por muy pequeño que sea. Entonces, como no hay adicionales, los expedientes técnicos están mal hechos. Las constructoras terminan abandonando, abandonando las obras. Y fíjense que en el tema de adicionales no hemos mejorado mucho, ¿no? Desde la época de los romanos, no sé si ustedes han escuchado hablar de Marcus Vitruvius. Fue un arquitecto, fue un escritor, un ingeniero romano. Y en esa época había una ley donde el contratista ponía sus propiedades como garantía para terminar de hacer la obra con calidad. Y en el caso que la obra no se ejecute bien, ¿sí? No termine bien, el contratista mismo ponía de su bolsillo, esas propiedades para revertir al Estado. Y se aceptaba hasta un 25% de adicionales, la cuarta parte de su cálculo, decía acá, ¿no? Entonces ahora estamos en 15. Pero y esto es, en 15 es para no seguir ningún trámite en contraloría. Entonces no hemos avanzado mucho, mira, más de 2.000 años y las obras siguen teniendo adicionales, ¿no? Porque ya se convirtió esto en una costura. Entonces, ese es el primer enfoque de lo que es calidad en las obras. Después vamos a ver por qué, ¿no? La problemática. En los expedientes técnicos. El segundo nivel de deficiencia de calidad es en la ejecución, ¿no? ¿Cierto? Inauguramos puentes que a los años nomás empiezan a colapsar, sin que necesariamente pase un tráfico muy pesado. Puentes que se desploman, ¿no? Que colapsan. ¿No? Peritajes de todos los días, ¿no? Por deficiencias en la ejecución de las obras. O obras que colapsan, ¿no? Justo en los días que se van a inaugurar. O sea, ni siquiera un día de vida útil. Y bueno, y esto se observa constantemente, no solamente por la población, sino también por el colegio de ingenieros, las oficinas de control interno. Ni siquiera los módulos de reconstrucción con cambio se salvan, ¿no? Casas de un módulo de un piso que tienen que demolerse por una mala práctica, por una mala calidad como producto terminado. Bien, o sea, las obras pequeñas y las obras grandes. Son millones de millones a nivel nacional, ¿no? Bien, fíjense esas carpetas asfálticas, cómo se descascaran solamente con la mano. Carreteras que presentan muchas deficiencias. Como decía, el colegio de ingenieros a veces interviene, a veces da su opinión sobre una obra mal ejecutada. Y bueno, también la corrupción influye en este tema de la calidad, ¿no? Porque si tú licitas una obra mal, la entregas a una empresa que no tiene experiencia en esa obra, pues va a pasar como este puente, Dentincuy. Contrataron creo que a una empresa que construía casas, la ejecución de un puente y no tenía la experiencia. Y insisto, y esto tiene consecuencias económicas muy grandes. Millones de soles en pérdidas en todas las regiones. Millones, ¿no? Millones. Y miren esta estadística. En el año 2015 teníamos 560 obras paralizadas a nivel nacional. Por diferentes motivos. Tema de calidad, tema de expediente, arbitraje, en fin. Mucha por corrupción. La reconstrucción con cambios también no se salva. Eso es a la fecha, hasta el 2019, el año pasado. Es reciente. Y hospitales, inclusive, que nos servirían muchísimo ahora para el tema de la pandemia, ¿no? Que están abandonados, o están en arbitraje, o están inconclusos. En algún momento me permití mapear todos estos hospitales. Creo que son como 24 a nivel nacional. Y están a nivel nacional. Todos estos hospitales están paralizados por alguna razón. Y más por un tema de calidad, por un tema de presupuesto, adicionales, ampliaciones y temas legales también, ¿no? Hospitales en Ayabaca, Huancabamba, en Los Algarroos, en Piura, en Huarmaca, Cuterbo, Cajamarca, Pacasmayo, La Libertad, Carhuaz, Ancash, Cucalpa, Tingo María, hospital Emilio Valdizán, Pichanaki, Satipo, Atalaya, Pangoa, Encañete, Quillabamba, San Juan, Ayacucho, Andahuaylas, Cotahuasi, Chala, Camanarequipa, Juliaca, Ilavec, Puno y Tacna, Hipólito Unano. ¿No? Entonces, esa es la situación actual, miren. Esa es la situación. Así estamos. En calidad, en obras. En obras públicas, ¿no? Y el tema no se trata de tener un tema de más reglamentos, tener más especificaciones técnicas, porque los ingenieros saben diseñar. O sea, tú estudias en la universidad cinco años, siete años, y sales con un nivel intermedio de diseño. Pero algo más está pasando para que las obras terminen con esas deficiencias. Y esta es una estadística actual del año también 2019. Bueno, actual, digo, porque esto no se puede realizar todos los días, ¿no? Más de mil obras paralizadas a nivel nacional. Y bien la Contraloría ya lo sabe. Entonces, ¿por qué existe tanta deficiencia de esto? ¿Por qué existe tanta deficiencia de calidad en las obras? Le decía, tenemos normas y especificaciones técnicas para todo tipo de obras, ¿no? Y esta conferencia o este curso no es para detallarte todos los controles de calidad que hay en todo tipo de obra, porque eso lo encuentras en los reglamentos, está en los manuales. Eso te enseñan en la universidad. Pero hay algo que no están enseñando en la universidad, que es justamente lo que vamos a tratar hoy. ¿No? Normas para pavimentos, carreteras, normas para drenaje, para cimentaciones, albañilería, bueno, que he cogido por ahí algunas normas más conocidas, ¿sí? Y tal vez muchos dirían, ingeniero, lo que pasa es que hay mucha corrupción en el sistema. Probablemente, ¿no? Y esta es una encuesta de proética donde 7 de cada 10, o sea, casi el 70%, somos tolerantes a este problema. ¿Cierto? Somos tolerantes al tema de corrupción. Muchos piensan que el tema de ingeniería civil solamente es un tema de números, letras y todo lo demás. Y no es así. Está demostrado, por toda esta casuística que tenemos, por todos estos problemas, que necesariamente hay un componente político, hay injerencia política en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto, inclusive hasta en la etapa de diseño, en la etapa del expediente técnico, más aún en la etapa de construcción y licitación. Entonces, el problema es muy complejo. Si yo quisiera hacer un análisis detallado de la deficiente calidad de las obras públicas, tendría que hacer un diagrama de caos-efecto, de ama-ichicagua, y empezar a evaluar cada una de estas espinas de pescado, así se le llama, ¿no? Porque basta que una de estas te falle, una sola que te falle, para que este producto sea de mala calidad. Entonces, no es fácil analizar el problema. Es muy complejo. Tenemos de todo acá. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Justamente para eso ha sido la conferencia, ¿no? Porque tenemos que empezar a implementar ya sistemas de gestión de calidad en los proyectos. Algunas empresas ya los tienen, grandes empresas, pero esto ya debería ser sencillamente de uso común. Y bueno, lo que es calidad, esto viene de la Segunda Guerra Mundial, a través de un señor Edward Deming, que lo contratan en Japón para que vaya a relanzar la economía japonesa, ¿no? Entonces, él se concentró en el tema de cómo podemos minimizar los reprocesos y los productos no conformes. Y esas palabritas a nosotros no nos suena muy bien que estamos en obra, como recién, que es un reproceso. Es una no conformidad. Pero si no entendemos esos conceptos, no le vamos a poder implementar calidad a ningún tipo de obra. Y voy a postar un pequeño video, solamente unos minutitos, para centrarnos con el tema de calidad. Creo que no se escucha. A ver, un ratito. Voy a compartir el audio. ¿Qué es calidad total? Es hacer las cosas bien desde la primera vez. Es ser excelentes. Ser más productivos. Mejorar continuamente en todo lo que hacemos. Diferenciarnos de nuestra competencia. Utilizar mejor nuestros recursos. Ser rentables. Satisfacer totalmente a nuestros clientes. Esto es lo que significa calidad total. Dar el 100%. ¿Y por qué el 99.9% no es lo suficientemente bueno? Porque 18 aviones chocarían diariamente. El correo perdería 17.600 cartas cada 24 horas. Más de 3.700 recetas médicas estarían mal hechas todos los días. Diez bebés recién nacidos se les caerían a las enfermeras. Hoy en día el mundo está cambiando aceleradamente. Los países se unen unos con otros y abren sus fronteras para crear grandes bloques económicos. Y de esta forma ser más competitivos. Esta unión de bloques económicos genera un mundo cada vez más competitivo. Por lo que todas las empresas necesitan ofrecer las mejores opciones y la mejor atención a sus clientes para que puedan subsistir y crecer. Las empresas modernas ya no pueden quedarse esperando a que sus clientes y consumidores les vayan a comprar. Necesitan buscarlos y ofrecerles el mejor producto, la mejor atención y el mejor servicio para retenerlos. Solo así, estas empresas del mundo lograrán su permanencia en el mercado. Y tú, formas parte de este proceso de mejora continua. El video que les he mostrado, algunos dirán, pues este es un tema de gestión, administración y todo lo demás. Porque justamente ese es el gran problema. Si tú quieres implementar calidad en algo que haces, y las obras públicas no son ajenas a esto, tienes que tener estos conceptos. O sea, calidad, no sé, últimamente, bueno, en los años que tenemos como ingeniero en el sector construcción, en el Perú, la ingeniería civil en el Perú, se entiende que calidad es respetar la especificación técnica de una norma, de un expediente. Y eso no es calidad, no necesariamente, no es suficiente. Y las mil obras que tenemos abandonadas en el país, es fiel testimonio de esto. Porque insisto, calidad no es un tema solamente de reglamento, no es un tema de hacer ensayos de laboratorio. Eso no es calidad. En realidad tenemos que verlo como algo más integral. Con un enfoque administrativo, con un enfoque de gestión. Ya vamos a ver algunos más adelante, cuáles van a ser esos pasos que podemos implementar. Entonces en el video decía, bueno, ¿qué cosa es calidad? Esa es la cosa bien desde el comienzo. ¿Sí? Pero fíjense para aquí, para una muestra o un botón, ¿no es cierto? Los ingenieros somos especialistas corrigiendo cosas. Somos especialistas corrigiendo cosas. Pero no somos especialistas evitando que las cosas sucedan. Y un caso muy típico de esto es lo fisuramiento de las losas. Cuando tú vacías, tienes un vaciado, una losa de un piso nomás, suficiente. Siempre aparecen estas benditas fisuras. No quiero hablar del tema técnico, porque esta conferencia no es un tema técnico. A ese nivel. Pero la pregunta es, ¿estas fisuras por qué siempre se presentan? Y lo que hacemos es fraguarlas al día siguiente, echarle su lechada, sellar las fisuras. En el mejor de los casos que me dé cuenta a tiempo. Pero por lo general siempre existe esto. Sin embargo, no me vengo a pensar, ¿qué debo hacer para evitar que aparezcan estas fisuras? Por ejemplo, si tengo un vaciado de noche, tengo un vaciado con mucha presencia de viento. Sé que va a haber mucha exudación del agua del concreto. Entonces, calidad significa hacer las cosas bien desde el comienzo. Calidad no es corregir, ojo, no es corregir las cosas mal hechas. Bueno, en el tema de seguridad, no hablar. Hacer las cosas bien, en el tema de seguridad, la calidad está relacionada necesariamente con el tema de calidad. Necesariamente. Por ejemplo, si yo sé que voy a vaciar una cimentación de concreto, una loza de concreto. Hacer las cosas bien desde el comienzo no significa que yo, cuando tenga el trompo, ahí en la cancha, esperando ya, moviéndose para vaciar, recién me voy a poder a medir los espaciamientos, o recién me voy a poder a medir los dados de concreto. Eso no es calidad, pues. Porque, ¿qué pasa si encuentro que en este momento los dados están mal ubicados? ¿Qué pasa si encuentro que los espaciamientos del acero no cumplen lo que dice el plano? Le podría decir al trompito, ¿sabes qué? Regresa al mixer, regresa en media hora, voy a corregir esto. Entonces, ¿cómo corrijo esto? Entonces, nosotros somos especialistas corrigiendo las cosas. Pero no evitándolas, insisto con este concepto. Bueno, y lo podemos aplicar a cualquier partida, a cualquier tipo de obra. En el caso del curado de columnas. Nosotros sacamos la probeta 28 días, la llevamos, la metemos en el cilindro. Excelente. Y sale mi probeta curada a los 28 días de resistencia a 100%. Y tengo mi certificado. Sin embargo, a las obras de concreto que están en mi cancha, si me acuerdo, la riego. Si no me acuerdo, no la riego. ¿No es cierto? Esto se conoce. Existe norma técnica. Pero ¿se hace? No se hace. No, pero tengo el certificado. Sí, pero o sea, somos especialistas engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que me interesa? ¿La calidad de lo que está en la obra o la calidad de la probeta? Ese es un concepto que hay que cambiar. ¿No? ¿Me interesa la calidad de la probeta o la calidad de cómo está quedando la columna en la obra? Sin embargo, mucho por cumplir. Nos interesa la calidad de la probeta como producto terminado. Bueno, acá por aquí, para matizar un poco, algunos fakes que están por ahí circulando en las redes. ¿No es cierto? Cosas de ese tipo. Pero picar algo que ya se construyó, no es trabajar con calidad. Sí, pero lo arreglo. Sí, está bien, pero calidad no es eso. Calidad no es corregir. No, es evitar. A pesar de que nosotros sabemos hacer las cosas. ¿Qué más es calidad? Bueno, ser excelente, dice, es hacer las cosas y no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. ¿Cierto? Muchas veces, cuando queremos hacer un proyecto, alguien te dice algo, te dice, no, ¿sabes qué? No lo puedes hacer. No se puede hacer. ¿No? Señores, en ingeniería no hay nada imposible. Así, no hay nada imposible en ingeniería. Si no, no tuviéramos edificios en medio del mar. ¿Cierto? No tuviéramos túnel, no tuviéramos estacionamiento debajo de parques. La cantidad de obras que son dignas de admirar. Entonces, trabajar con calidad es un cambio de paradigmas. Ojo con eso. El video que les mostré más es un tema de paradigmas. Es hacer las cosas, no buscar razones para decir que no se pueden hacer. Y como ejemplo aquí he visto de este señor que es un albañil, que tiene habilidades especiales, ¿no es cierto? Se le conoce así ahora a esas personas. Y tranquilamente no tiene ningún problema para trabajar inclusive en una obra. Calidad significa saber decir me equivoqué y proponerse también a no cometer el mismo error. Pero insisto, en obra, todo de las obras del mismo tipo tienen los mismos errores. Y los mismos profesionales cometen los mismos errores. Siempre. Entonces, eso no es calidad. Porque tendríamos que haberlo corregido antes. Bueno, también hay un tema de productividad. Calidad significa ser mayor productivo, pero lógicamente trabajar con calidad y seguridad. ¿Cómo ahorro mis insumos? ¿Cómo ahorro mis recursos? Calidad significa también diferenciarse de la competencia. Si mi competencia, lo que decía el video, si mi competencia solamente se limita a hacer esto, bueno, yo ya implemento protocolo de control de temperatura del concreto. Si yo le preguntara a ustedes cuántos controlan la temperatura del concreto, probablemente, no sé, el 10% me diría, en mi obra controlamos la temperatura del concreto. Sin embargo, el 90% no lo hace. ¿No? ¿Y de qué me sirve si yo no... ¿Qué podría pasar si yo no controlo la temperatura del concreto? Y la aprovecha, así la hice en el momento. Esa te va a pasar el 100% de F'C. El problema es lo que estás colocando. Entonces, hay toda una norma técnica, bueno, un artículo en la norma de concreto, para ver cuál es la temperatura máxima con la cual... Calidad también significa utilizar... Calidad también está relacionada, como decía, ser rentable. Nadie construye algo para no tener rentabilidad. Nadie pone una empresa constructora para no tener rentabilidad. O sea, el problema en el país es que muchos contratistas están priorizando la rentabilidad, ¿sí? Y están disminuyendo la calidad, sabiendo de lo que están haciendo. Ahora, ¿por qué lo hacen? Ese es todo un debate, ¿no? Es todo un tema. Pero buscamos también rentabilidad. Calidad también es buscar la satisfacción del cliente, lo que decía el video. La pregunta es, en una obra pública, ¿quién es mi cliente? ¿Quién es mi cliente en una obra pública? No sé si se pueden activar los micros, si alguien voluntario para que me diga, ¿quién es el cliente en una obra pública? Para poder hacer esto más dinámico, no sé si se puede hacer eso. No sé si pueden habilitar sus micrófonos. El chat no lo puedo ver, porque cuando activa el chat, se me pierde la diapositiva. No sé si algún voluntario que me diga, ¿quién es el cliente de una obra pública? ¿Algún voluntario? ¿Alguien? No sé si Serapio, estás escuchando. Si se pueden activar los micros, los asistentes, Serapio. Bueno, algunos dicen, los empresarios dicen, bueno, el cliente es quien te paga. Y ese es el concepto legal. Un municipio, un gobierno regional, los regidores, los consejeros, ellos son tus clientes. Y ese enfoque de calidad está totalmente fuera de lugar. En todo caso, deberían haber dos tipos de clientes. El que te paga y el usuario final. Los que van a hacer uso de la obra pública. Pero para que haya una buena sinaxis, digamos, entre empresa y obra, tú tienes que también conocer cuáles son las apreciaciones de los clientes finales. O sea, ¿qué opinan estos usuarios de la obra pública que tú has terminado de construir? ¿Qué opinan estos transportistas de la carretera que terminaste de pavimentar o que terminaste de darle mantenimiento? Pregunto. De los contratistas que están probablemente en esta conferencia. ¿Alguno de ustedes le ha hecho una encuesta a un cliente final? ¿Alguna vez a ustedes le ha hecho una encuesta a sus usuarios finales como contratista? Cuando quisimos plantear esto en una empresa, me dijeron, no, pero ya tienes tu carta de conformidad, ya tienes tu recesión de obra. Sí, pero esa es la recesión de obra del alcalde, de la comisión que se forma, ¿no? Pero no es la recesión de los usuarios finales. Entonces, cuando tú quieres implementar un sistema de gestión de calidad, tienes que bajar ese nivel. Y tienes que implementar en tu empresa protocolos, mira lo que te estoy pidiendo, muchos no lo van a hacer porque es complicado. Cuando tú regreses a tu obra después de medio año, después de un año, y encuestes a las personas para que te den una opinión de cómo está ese producto terminado. Inclusive, esto incluye también a los proyectistas. Los proyectistas diseñamos y nos olvidamos, ¿no? Ni siquiera queremos ir a la obra porque nos da miedo que nos digan, hoy hiciste mal esto acá, hiciste mal lo otro. Entonces, hay dos tipos de clientes y eso tiene que tenerse bien claro. Si lo pueden implementar, excelente, buena hora, pero te van a mirar como bicho raro, te van a mirar como bicho raro, pero bueno, esa es la única salida. Esto lo aplica muy bien las empresas privadas que hacen, por ejemplo, departamentos, ¿no? Donde tú compras un departamento porque es obra privada y después te envía una encuesta para ver cuál es tu nivel de satisfacción de la obra, ¿no? ¿Para qué? Para que mejores en tu siguiente obra. El problema de la obra pública es que no hay mejoramiento continuo. También lo vamos a ver por qué. Bueno, y este es otro concepto también que hay que evitar, ¿no? Evitar buscar culpables. Si tú quieres implementar calidad, ¿sí? No puedes buscar culpables porque se te cae el protocolo de calidad. No es así. En el sector construcción, más bien lo que buscamos son culpables, ¿no? Para despedir al obrero, despedir al peón, despedir al residente. Buscamos culpables y nosotros nunca somos culpables de nada. Entonces, el sistema de calidad viene por otro lado. No podemos buscar culpables, ¿sí? Lo que podemos ver es qué cosa pasó para que nunca más vuelva a ocurrir en ninguna obra del mismo tipo que tú estés ejecutando. Pero para eso tenemos que documentar lo que salió mal. O sea, escribir lo que salió mal, ¿eh? Y en el cuaderno de obra, pues, bien difícil que un contratista de oficio coloque las cosas que le están saliendo mal. Entonces, es complicado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso lo podemos utilizar para, como dice acá, buscar culpables, sancionarte y todo lo demás. Pero, la intención es mejorar. Y bueno, calidad también de mejorar nuestros procesos, ¿no es cierto? Si antiguamente lo hacían con el mejor controlado tradicional, pues ahora hay tipos bien o mal, por ahí se utiliza por ahí algunas empresas no quieren utilizarlo, dicen que el rendimiento es menor no hay un análisis científico de material que se utiliza para tortolar, podría ser una tesis de investigación, a ver el campo influye en el alambre de acero que le colocamos para tortolar una estructura en la resistencia, compararlo con este tipo de tortolamentos si funcionan igual o no pues como hay vacíos algunas empresas que intentaron utilizar estos productos han regresado a tortolado tradicional, pero bueno calidad es mejorar los procesos bien, y bueno hemos hablado de la mejora continua también eso lo vamos a ver en este siguiente cuadro si yo quiero implementar calidad en una obra pública y quiero implementar calidad a nivel país, tengo que empezar a utilizar el circo de Deming, algunos que habrán hecho una maestría en gerencia de obras o en administración o son administradores de repente han escuchado hablar de este círculo este círculo representa la mejora continua, que en una fábrica funciona muy bien, una fábrica de computadoras, una fábrica de alimentos no sé, todo lo que son productos terminados, controlados y en esa fábrica hay un planificador, un diseñador ¿cierto? después ese diseño pasa al área de ensamblaje ¿no? en el área de ensamblaje hay supervisores, verificadores y después hay una gerencia general ¿cierto? se reúne todo el equipo para verificar qué cosa salió mal y se repite el círculo virtuoso si este círculo queremos llevarlo a una obra pública en general a nivel país entonces vamos a ver igual los primeros cuadrantes pregunto ¿no? ¿quién es el que planifica una obra? ¿el que dice cómo se debe hacer? ¿o qué se debe hacer? ¿el que se dice cuánto va a durar? ¿el que dice cuánto va a costar? ¿quién hace esta función? a ver nuevamente los micros a ver por favor si no me voy a quedar sin garganta yo a ver vamos a ver si alguien que me diga ¿quién es el responsable de planificar? ¿qué área hace esto? ¿quién debería hacer esto? ¿quién debería hacer esto? nadie está un poco fría la cosa estoy acostumbrado a que participen más les envío todas las especificaciones y ya que ustedes lo lean este tipo de eventos, jóvenes, ingenieros no deben usarse para que alguien te lea lo que tú no quieres leer lo que ya está escrito ley de contrataciones los nuevos protocolos de seguridad del COVID, todo está en teoría, pero insisto, a los ingenieros casi no nos gusta leer mucho, es ese problema pues a veces asistimos a cursos de capacitación, conferencias, para que alguien te lea lo que ya está en la nube y que lo puedes descargar y lo puedes leer tranquilamente en tu casa este tipo de eventos deben usarse para poder intercambiar experiencias más se aprende a veces de lo que la gente opina y de lo que el mismo ponente te dice entonces el que planifica en una obra o en todo caso para una obra definitivamente se proyectiza el consultor ¿cierto? él es el que planifica entonces un expediente ojo, ese es otro paradigma que debemos cambiar un expediente tiene que verse como un entregable de planificación de obra ojo un expediente no solamente de especificaciones técnicas que copias y pegas metrados, que sumas mal un plano mal hecho eso no es un expediente el expediente debe verse como un componente de toda la planificación bien pasamos al segundo cuadrante ¿quién hace lo planificado? o sea, ¿quién hace este lo que lo que dice la planificación entonces definitivamente una obra pública va a tener que ser el constructor el contratista ¿sí? pregunto ¿se conocen los dos? ¿se conocen? no se conocen ¿coordinan los dos? menos ¿sí? ¿hay algo en la ley en el reglamento que obliga a coordinar a ambos? tampoco consultas en ejecución mi proyectista ya está en Rusia ya le dio el COVID ¿no? no te va a responder ese es el primer problema que tenemos en el círculo de Edeming si lo queremos aplicar a la obra pública tercer cuadrante ¿quién verifica que las cosas pasen según lo planificado? ¿quién verifica que las cosas pasen según lo planificado? ¿no? o sea ya por su propio peso cae el nombre ¿no? la supervisión el inspector que para mí debería desaparecer del sistema de obras públicas ¿no? no por quitarle trabajo a los profesionales sino porque no tienen la logística y no les dan la logística para que puedan hacer una buena supervisión le dan 3-4 horas para que hagan inspección al final es para salvar solamente la responsabilidad entonces pregunto nuevamente ¿se conoce el supervisor con el contratista? bueno se conocen a la firma el contrato empiezan muy bien al final terminan totalmente divorciados ¿no? con cuchillazos por la espalda y todo lo que ustedes ya conocen ¿se conoce el supervisor con el proyectista? menos una cartita por ahí oye respóndeme aclárame mi duda ¿no? en eso si somos expertos ¿no? enviando cartas haciendo anotaciones para salvar responsabilidad porque nadie quiere ser culpable ¿no es cierto? entonces nuevamente tenemos el segundo problema de que no hay coordinación entre los tres ni antes de la obra ni después de la obra podría haber una coordinación durante la obra podría ser entre el supervisor y el contratista ¿no es cierto? pero hasta ahí ese no es el gran problema el gran problema viene acá que para cerrar la mejora continua en una obra pública en un proyecto yo no he decidido tener otra área ¿sí? que reúna a los tres que lo reúna ¿sí? que lo lleve de las orejas así ¿sabes qué? vamos a sentarnos en una mesa y vamos a debatir cómo salió esta obra de saneamiento muy bien llamen al proyectista llamen al contratista llamen al supervisor ¿no? los tres representantes de estas instancias y nos sentamos en una mesa y decimos ¿qué salió mal? ¿por qué la obra tuvo adicionales? ¿por qué la obra tuvo ampliación? ¿por qué hubo modificación de planos? ¿por qué el contratista tuvo que modificar planos? ojo al contratista y métanse en la cabeza no se acostumbren al contratista no le pagan por modificar planos al contratista no se le paga por calcular las cosas no es la razón de ser el contratista estamos tan acostumbrados sobre todo en carreteras el contratista tiene que hacer un nuevo levantamiento topográfico de todo todo nuevo eje porque no encuentra ni BM no encuentra ni estacas no encuentra ni estaciones ni el punto GBS y no encuentra nada entonces el contratista la razón de ser el contratista no es esa no es hacer cálculos ¿cierto? no es ponerse a metrar de nuevo las cosas que están mal metradas no es su función entonces en el Perú ¿no? en las obras públicas en una región en un municipio por muy pequeño que sea y a nivel macro no tenemos esta instancia no hay nadie que haga esta instancia como repito que lo siente a los tres y empiecen a verificar y a partir de esta verificación se diga ¿sabes qué señores? nunca más se vuelve a cometer este error en una obra de saneamiento por ejemplo nunca más se vuelve a saltar de esta manera a nivel nacional y se saca una directiva entonces ese es el gran problema por el cual no podemos tener un sistema de gestión de calidad masivo a nivel nacional sin embargo una entidad si lo podría hacer una entidad podría crear una dependencia llámela este área de calidad de obras llámela área de gestión de riesgos ¿no? pero que sea ajena ¿no? a lo que es infraestructura licitación tiene que ser ajena totalmente y esta área tiene que depender necesariamente de la cabeza porque si tú quieres implementar calidad y quieres implementar seguridad ¿no? esos cargos no pueden depender muchos errores se cometen en las obras cuando el jefe de seguridad de obra depende del residente y el jefe de calidad depende del residente y no funciona así el jefe de seguridad tiene que estar por encima del residente mire lo que le estoy diciendo ¿ah? el jefe de seguridad tiene que ser tiene que ser asesor del gerente general de la obra o del jefe de proyectos porque ese jefe de seguridad debe tener la potestad de paralizarle la obra al mismo residente el jefe de calidad tiene que tener la potestad de paralizarle una partida al mismo residente y ese es un paradigma que hay que cambiar en la mayoría de las situaciones lo ponen como asistente de calidad asistente de seguridad y el residente maneja todo el residente se equivoca sencillamente no pasa nada no hay un sistema de gestión de calidad esto tiene que estar arriba para que la cosa cambie señor entonces si fuera una entidad esto tendría que ser en lo más alto pero ahí sí podría citarlos a los tres el tema es que la legislación no ayuda porque si tú le envías una carta al proyectista y le pido una reunión bueno ¿sabes qué? no tengo obligación de ir mi contrato ya acabó ya me pagaste ya me valorizaste yo estoy en otra parte del Perú le envías una carta al contratista como terminó pelea con la entidad ni caso te hace al supervisorio igualito o sea no se puede no se puede pero sí habría que intentar habría la pena hacer el problema es que necesitamos encontrar un nuevo mecanismo el mecanismo que tenemos actualmente no funciona señores así no funciona ya esto está analizado se ha debatido en otras instancias mil obras abandonadas mil ni siquiera son 10, 20 a nivel nacional mil obras entonces necesitamos encontrar un nuevo mecanismo que hemos estado planteando en algún momento hay algunas propuestas de estas que no son parte de esta conferencia pero una de ellas es cómo mejoramos el tema de la elaboración de los expedientes técnicos desde la creación de un registro hasta la responsabilidad penal que estuvo planteando un congresista bueno entre comillas que felizmente ya salió del congreso pero no le faltaba razón lo que pasa es que enfocó mal el tema enfocó mal el tema porque quería también responsabilidad penal para sus revisores y para los proyectistas pero esto fíjense que en España ya lo están tomando con mucha más seriedad y desde el año 2009 por ejemplo ya hay casuística lo que los abogados llaman que están denunciando a proyectistas por haber diseñado mal miren están pidiendo cárcel pena de cárcel efectiva para un proyectista que diseñó mal una curva de una carretera sí una carretera y por qué bueno porque hay muchos accidentes en esa curva han evolucionado un poco más si esto lo implementáramos en el Perú bueno de repente ni yo estaría por acá pero ese es el camino tenemos que asegurar la calidad señores y asegurar la calidad no basta por un tema solamente pensar que hay que hay que trabajar en forma ética digo que la ética no es mala la ética es muy buena pero no basta solamente ser muy romántico decir cruzarse de brazos y decir bueno esperemos que los ingenieros sean éticos los contratistas sean éticos que el alcalde sea ético que el gobernador sea ético y todos los involucrados sean éticos no pasa por ahí necesitamos tener otro sistema y una de esas propuestas es crear una superintendencia nacional llámenle de calidad de obras públicas llámenle de supervisión de obras públicas llámenle de obras públicas nosotros le hemos llamado una especie de sunop ¿no? una especie de sunap en esto si hay algo cierto el país no sería el país que tenemos ahora si es que no hubiesen creado la sunap no sé si hace 30 años creo la sunap los más jóvenes no estaban todavía pero el país no sería el que somos ahora si que no tuviéramos eso a nivel económico sobre todo ¿no? entonces necesitamos un supra nacional ¿no? que tenga capacidad de fiscalizar sancionar denunciar de oficio a cualquiera de los involucrados ¿no? la contraloría ojo aquí hay que corregir este tema la contraloría no ha sido creada o diseñada para supervisar obras ni para revisar expedientes esa no es la función primaria de la contraloría ojo con eso pero como no hay alguien más como las cosas salen tan mal ¿no? que ya la contraloría se está metiendo en estos temas inclusive cuando estuvo denunciando a algunos funcionarios mal o bien el tribunal constitucional dijo ¿sabes qué? no puedes no puedes sancionar entonces estamos cruzados de brazos pues hay un vacío ahí justamente el vacío que les digo en este tema de acá ¿quién corrige esto? ¿quién lo sienta a los tres? entonces mi opinión es de que y la opinión de varios colegas también de que necesitamos un organismo supranacional esto es bueno para hacer otra conferencia completa de todo lo que sería una superintendencia nacional esto ya en otros países lo están evaluando el colegio arquitectos lo mencionó hace unos años el decano en esas épocas ¿sí? algo hemos hecho a través del colegio ingenieros en el caso de la Mayete por ahí también le enviamos un par de cartas a Vizcarra a Lose pero bueno es como no la sociedad civil no tiene mucho peso en los problemas del país esa es la verdad no hay un brazo político sencillamente no hay nada de esto no hay nada de esto pero yo creo que el derrotero debería ir por esa línea por esa línea bien voy a pasar a la segunda parte de las diapositivas para seguir conversando sobre este tema hay mucho que hablar sobre esto de calidad en una conferencia sola no se va a poder este bueno y que es calidad de un producto y aquí también hay que empezar a verificar acá hay un video también pero no lo voy a pasar por un tema de tiempo de que una obra pública tiene que empezar a verse como un producto terminado ¿ya? como un producto terminado que tiene partidas perfecto que tiene especificaciones técnicas pero al final debe ser un producto terminado bueno ¿y qué cosa es calidad? una definición bien interesante de este señor Taguchi dice calidad es la mínima pérdida que el uso de un producto en este caso una obra lo estoy adaptando al concepto o servicio causa a la sociedad entonces pregunto estas obras ¿serán de una calidad? definitivamente no porque la pérdida que le están causando a la sociedad pues es tremenda y de estos casos hay miles ¿no es cierto? segunda definición lo dice la norma ISO 9000 que es un poquito más compleja de entenderse dice es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un producto cumplen con los requisitos es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un producto cumple con los requisitos el problema es que cuando la norma ISO se reúne ponen definiciones que son válidas para cualquier tipo de proyecto para cualquier tipo de servicio para cualquier tipo de empresa entonces miren ellos la definición que nos dan de calidad que sea aplicable a todo una definición bastante interesante y compleja ya imagino cuántos meses habrán demorado para sacar esta definición pero si esta definición queremos adaptarla a una obra pública me permitiría proponer esto que cosa es calidad es el grado en el que las características inherentes físicas y funcionales de una obra pública terminada cumplen con los requisitos de diseño indicados en las especificaciones y normas técnicas pero y aquí viene el pero que permitan satisfacer las necesidades del cliente y sus usuarios finales pues aquí engloba no solamente en hacer un expediente y construirlo sino que esa obra terminada satisfaga las necesidades de los clientes nuevamente viene a raíz nuevamente retrocedemos para un contratista ¿quién es su cliente? ¿el cliente buscará satisfacer las necesidades del público usuario o el contratista perdón el contratista o el contratista buscará solamente decir lo que dice el plano eso lo hago lo que opine la población ni idea ni idea pero este sería un concepto de calidad integral a nivel nacional entonces todas las leyes todas las normas todos los protocolos que se hagan deben apuntar a tener más claro esta esta definición eso ninguna noticia o el puente de repente sigue ahí tirado porque encontrar culpables es complejo entonces es compleja la calidad ¿por qué? porque nosotros tenemos de alguna forma tres variables que pueden influir en la calidad de una obra final la calidad del diseño miren la calidad del proceso constructivo y la calidad de la supervisión la combinación de esas tres re genera estos ocho escenarios ¿sí? en donde cada variable puede ser buena o deficiente buena deficiente buena deficiente buena deficiente ¿no? entonces solamente hay una probabilidad una de ocho ¿sí? de que si el diseño es bueno el proceso constructivo es bueno y la supervisión es buena ese puente no se caía y vida útil mínimo 20 años pero basta que una de estas variables sea deficiente para caer en cualquiera de estos tres escenarios que están rozados hasta lina el colapso total pues que lo que pasó es que la supervisión pues no advierte los problemas la responsabilidad aquí es proyectista evaluador contratista supervisor entidad todos son responsables pero cuando todos son responsables señores nadie es responsable ¿no? eso nos dice la experiencia cuando todos son responsables nadie es responsable entonces es complejo es complejo el tema asegurar porque tienes que asegurar todos estos escenarios y eso alguien tiene que estar monitoreando ¿qué entidad del país se está preocupando por esto? que los expedientes técnicos no tengan vacíos ¿qué entidad se está preocupando que los procesos de obras públicas no tengan problemas? ¿qué entidad se está preocupando que las supervisiones hagan su trabajo? ¿no? en otros países tienen un ministerio de obras públicas lo han entendido de otra manera ¿no? entonces por ahí viene la normativa viene la legislación acá no cada ministerio se dispara por su lado cada municipio se dispara por su lado cada región cada unidad ejecutora y todo el mundo hace lo que quiere ¿no es cierto? entonces es difícil controlar así entonces la calidad debería ser un objetivo esa es otra 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 pregunta que les hago la calidad es un objetivo o la calidad es un proceso la calidad es una forma de evolucionar constantemente donde no tenemos límite ¿no? entonces bajo ese concepto nadie podría decir ¿sabes qué? mi empresa es de calidad ya alcancé la calidad total y eso es totalmente equivocado y para entender mejor el concepto de calidad también y de requisitos y de especificaciones les hago esta pregunta ¿no? ¿cuál de estas dos viviendas es de mejor calidad? ¿la A o la B? ¿sí? ¿cuál de las dos viviendas es de mejor calidad? ¿la A o la B? algunos dirán bueno la A otros dirán la B ¿sí? pero la pregunta que deberíamos hacernos es ¿sí? ¿cuáles son los requisitos de calidad de cada una? ¿no? porque hemos dicho calidad ¿no? es el nivel el grado en el que un producto terminado cumple con los requisitos de diseño y probablemente a esta vivienda ¿no? muy rústica la han diseñado para que soporte lluvias torrenciales no le pasa ni una gota la han diseñado de repente para que los zancudos no te piquen la han diseñado de repente para que en una inundación fíjense no le afecten a la población y ahí está y esta vivienda la habrán diseñado para que resista un sismo ¿no es cierto? pero si le cae una inundación probablemente pues esto llegue hasta el garaje ¿no? inclusive una misma lluvia torrencial fenómeno de niños casas de costa filtra por todo lado ¿sí? entonces la calidad tiene que entenderse que es un un concepto relativo es un concepto relativo depende de las características para las cuales tú hayas diseñado y eso lo entendieron muy bien los chinos cuando empezaron a diseñar productos tecnológicos ¿no? como un celular ¿sí? como un celular común cualquiera o computadoras ¿no? y empezaron a diseñar cosas que no duren mucho pero digamos pensándolo de esa manera ¿por qué? porque ¿de qué me sirve tener un celular que me dure no sé 10, 20 años cuando la tecnología al año siguiente va a cambiar? o un televisor o una computadora entonces los chinos lo entendieron muy bien este concepto y empezaron a diseñar cosas que duraban medio año un año pero fueron diseñados para ese periodo de vida útil pero la mayoría le decían bueno si es chido hay mala calidad si es chido hay mala calidad no lo que ahora sí préstame no sé no sé si alguien quiere intervenir que está con su micro están llamando mi mamá para sí el que quiere intervenir levanta su micro nomás y me dice ingeniero un comentario porque no estoy viendo la como estoy viendo la dispositiva no estoy viendo los paneles los costados porque se me cortan la la posición bien no tengo problemas de que hagan alguna opinión porque repito este es un tema de debate este es un tema de cambio de paradigma señores no es un tema repito de ponerte el texto en la diapositiva y leerte lo que dice en la diapositiva mejor te lo envío al correo y la lee en sus casas sin problema bien entonces ¿cómo evolucionamos a un tema de calidad total? y esto también es un tema de análisis el primer es el control de calidad es el control de calidad la mayoría de empresas estamos en este nivel un control necesitamos controlar una rotura una viga beckelman una necesidad de campo marcha lo que sea controlo de ahí vamos a ver cuáles son los problemas el segundo nivel es aseguramiento y miren la palabrita de aseguramiento dice que esa palabra su cerebro trabaja diferente cuando tú lees una orden a un subordinado o una acción asegúrate asegúrate que esto se haga de esta manera o asegúrate que esto se cumpla o asegúrate que el material esté mañana a las 7 de la mañana es diferente cuando tú le digo mañana necesito el material a las 7 a las 7 bueno de repente es a las 8 tú le dices asegúrate el cerebro trabaja diferente entonces tenemos que pasar de control al aseguramiento donde yo ni siquiera si yo estuviera en este nivel ni siquiera tendría que hacer los controles porque yo estoy seguro de que mi producto terminado está bien hecho ¿por qué? porque he asegurado el proceso y el tercer nivel que es al que algunas empresas ya tienen que son las certificaciones ISO cuando yo gestiono la calidad en este nivel ya no solamente ocupa el residente es un tema de calidad en este nivel intervienen todos desde el gerente general hasta el maestro de obra el vigilante inclusive hasta tus proveedores inclusive hasta tus proveedores es otro nivel son tres niveles de evolución hacia la calidad total la mayoría de empresas y personas estamos acá ¿y por qué estamos acá? vamos a ver esta otra esta otra adaptación que en algún momento hice no sé si ustedes habrán leído a David Fishman que es ingeniero civil pero está dedicado más al tema de liderazgo al tema de gerencia de empresas está por un tema ya más espiritual entonces he adaptado un modelo y en algún momento leí un libro de sus libros para diseñar esta escalera hacia la calidad total en las empresas y el primer nivel es este donde de repente estamos muchos muchos contratistas muchos ingenieros cuando yo soy inconsciente de mis incompetencias ¿sí? esto es la informalidad extrema y estas incompetencias pueden ser técnicas de calidad de seguridad sociales ambientales cualquier tipo de incompetencia inclusive puede ser una incompetencia personal inclusive puede ser un mal hábito personal también funciona se aplica también para la vida personal esta escalera donde yo soy inconsciente de mis incompetencias ojo con eso o sea no me doy cuenta que hago mal las cosas y para mí el sector construcción está acá no nos damos cuenta que hacemos mal ¿y por qué? porque la próxima vez que tenga el mismo error igual lo vuelvo a corregir ¿no? el segundo nivel es cuando yo empiezo ya a reflexionar y a darme cuenta de que soy consciente de mis incompetencias o sea soy consciente de que hago mal las cosas es un gran paso es un gran paso pero para llegar a este nivel en una obra yo tengo que empezar a notar todo lo que me sale mal tengo que documentar todo cuando yo me equivoque como constructor tengo que registrarlo no hay un cuaderno de obra registra de un sistema propio tuyo para uso personal para mejora continua pregunto ¿cuántos de los ingenieros estarán dispuestos a hacer esto? a registrar absolutamente todo esto es todo todo lo que salió mal todo lo que no cumplió un requisito todo lo que se entregó fuera de plazo fuera de fecha todo lo que llegó tarde todos los accidentes de trabajo absolutamente todo lo que salió mal pero es la única forma de llegar a ser consciente de mis incompetencias bien el tercer nivel es un nivel también ya mucho más avanzado que yo ya soy consciente de mis competencias porque cuando yo soy consciente de mis incompetencias empiezo a mejorar empiezo a decir oye ¿por qué me equivoco? mira todos este dosier de incompatibilidades mira todos estos errores que hemos tenido en esa obra 100 errores y ojo y ojo que no le digo que lo cuantifiquen cuantifiquen y se van a llegar bastantes sorpresas entonces ¿por qué salió mal? uy ¿sabes qué? sale mal por esto bueno empecemos a hacer el diagrama causa-efecto y chicago árbol de problemas en fin metodologías administrativas implemento las mejoras entonces cuando yo implemento los cambios ahí yo soy consciente de mis competencias soy consciente de que hago las cosas bien necesito registros necesito protocolos en fin y el nivel más alto que me parece que es un techo es cuando yo ya hago tantas veces esto que ya soy inconsciente de mis competencias o sea hago las cosas tan bien que ni siquiera me doy cuenta que hago las cosas bien ¿sí? por ejemplo Messi podría estar en esta categoría ¿no? o sea ya él ni siquiera se da cuenta que juega excelente ¿no? de repente para algunos Ronaldo para algunos Pelé Maradona no sé entonces cuando eres inconsciente de que haces bien las cosas complicadísimo llevar a ese a ese extremo ¿no? yo creo que al menos el primer paso es este segundo y tercer nivel que es lo más rápido que se podría alcanzar bueno y la pregunta es ¿en qué nivel nos encontramos? bien entonces cuando hablamos de control de calidad le decía que este es el nivel en el que estamos en la mayoría en el que estamos acostumbrados como empresarios como contratistas ¿no? este es el nivel más bajo ¿no? se hace el producto terminado una probeta una rotura una esclerometría una esclerometría perdón la verificación se hace mediante ensayos ¿cierto? de laboratorio los resultados los comparo con el requisito de calidad ¿no? y si no me cumple ahí viene el problema ¿sí? esta probeta después de cuántos días la rompo siete días pero las que son definitivas para la valorización 28 días ¿no? 28 días de rotura pregunto ¿qué pasa si la probeta sale mal? ¿no? no una varias probetas ¿algún contratista se haría dispuesto a demoler toda una loza de varios pabellones que vació? ¿no? ¿algún contratista estará dispuesto a demoler una columna que no le cumplió? entonces los riesgos de solamente esperanzarme en el tema de control es que los costos pueden ser muy altos y lógicamente acá el responsable es el ingeniero de calidad ¿no? el ingeniero de calidad tiene la culpa cambia el ingeniero de calidad no sirve cambia el residente cambia el maestro cambia el operario cambia el PO no hemos dicho que calidad no es para sancionar ¿no? son el producto terminado y esto lo vivimos todos los días los ingenieros estamos acostumbrados a esto nuevamente hago mi densidad de campo pregunto ¿qué pasa si la densidad no cumple el 100%? aquí hay que debatir un montón de cosas con respecto a ese valor ¿no? no cumple el paso del rodillo para mí no funciona no funciona por la sencilla razón de que esa base ya está densificada que lo riega el riego va a quedar en la parte superficial es un goteo para que tú densifiques nuevamente todo eso tiene que tener la humedad óptima y si ya se te secó ya pasaron semanas ya no es ya fue entonces esto es control termino algo y lo hago y hago el control entonces ¿qué contratista nuevamente está dispuesto a escarificar todo un tramo de carretera? mayor motoniveladora costos de mano de obra operario maquinaria nuevos materiales ese es el control a la final es la presión hace que adulteremos inclusive los certificados de calidad de la densidad de campo es la verdad o contratamos a un laboratorio que es la verdad yo lo he visto ¿no es cierto? que te da certificados ¿cuánto quieres? 100 ya ponle 100 99 ya ponle 99 esa es la informalidad señores y nuevamente insisto ¿por qué? porque somos inconscientes de nuestras incompetencias no nos damos cuenta ¿no? no nos damos cuenta lo mismo si hago una vida a Beckelman la inspectoria igual ¿no? la hago en la base su base la hago en la carpeta falta la carpeta falta 16 ¿qué razón tiene hacer una deflexión en la carpeta asfáltica cuando la cosa no va a cumplir ¿qué sirve? no sirve de nada es solamente para cumplir el protocolo ¿sí o no? ¿qué contratista va a estar dispuesto a demoler todo un pavimento porque la deflexión en la carpeta arrasante ya no le cumplía ¿qué contratista va a hacer eso? probablemente hay arbitraje intentará coimearte le pagará al alcalde la supervisora al final termina el contrato con la supervisión ya no lo contratan el contratista se queda solo con la entidad negocia se termina nuevamente inconsciente de mis incompetencias ese es el control de calidad ¿no? y el control lo que le decía produce mucho reproceso y lo que le decía si ustedes están trabajando ahorita en una obra o bueno van a trabajar con la reactivación de las obras empiecen a documentar todo lo que les sale mal y cuánto les cuesta volver a hacerlo de nuevo si son dueños de empresas con mucha mayor razón pídanselo al residente pero no con el ánimo de sancionarlo ¿no? porque te van a ocultar las cifras nadie quiere que lo voten de su trabajo dice que a veces somos como el gato esto me lo hacía un profesor ¿no? cuando el gato la ¿no es cierto? hace sus necesidades ¿qué hace el gato? sencillamente ¿sí? y le pone tierrita ¿no es cierto? para que nadie más se dé cuenta ¿sí? entonces lo mismo pasa en las obras no nos gusta reconocer nuestros errores ¿y por qué? por miedo también ¿no es cierto? no hay una confianza de alto nivel que te diga hermano mira acá si te equivocas no te preocupes tú dime que te has equivocado porque queremos que nunca más en nuestras obras nadie se equivoque en lo que tú te estás equivocando esa es calidad entonces empiecen a cuantificar ¿cuánto te cuesta hacer nuevamente esto? materiales mano de obra insumo maquinaria la hora hombre del supervisor la hora hombre del contratista la hora hombre del residente del maestro cuantifiquen todo y se van a llevar grandes sorpresas una hora podría tener fácil doscientas a trescientas no conformidades pero nadie la documenta y menos la van a anotar en el cuaderno de obra ¿no? bien ese es el control el otro nivel es el aseguramiento y aquí sí este es un nivel mucho más pensado ¿no? es el segundo nivel de la calidad total donde yo aseguro el proceso ya no el producto sino el proceso ¿para qué? para evitar productos defectuosos evaluar el proceso requiere un poquito más de análisis más planificación ¿por qué? porque yo tendría que empezar a evaluar la calidad de los materiales inclusive antes de llevarlos a la obra algunos antes y algunos puestos en cancha ¿no es cierto? si yo quiero hacer el aseguramiento inclusive tengo que evaluar la calidad de los materiales a mis proveedores pero acá hay un tema de confianza ¿no? el proveedor me da el certificado nuevamente cambio de chic el certificado señores no es garantía de calidad ojo el certificado es un documento legal que te va a salvar el pellejo por decirlo así es verdad pero no es garantía de calidad ¿ya? ¿quién me puede negar que hay posibilidades de que a esta bolsa de cemento las plumeen y te llegue con un kilo menos un kilo menos de cemento medio kilo su dosificación sencillamente quedó de lado no sirvió todo el análisis que habías hecho en el laboratorio ¿sí? lo mismo pasa con cualquier producto ¿no? ¿qué pasa con el ladrillo? no ingeniero ladrillo tipo 3 tipo 4 con el certificado de calidad nuevamente el certificado señores no es garantía de que ese producto tenga una calidad adecuada para lo que es gestión de calidad no estoy hablando para un cumplimiento de cuaderno de hora de cumplir tu valorización de que te paguen no estoy hablando de eso esos son temas legales aquí estamos hablando de gestión de calidad entonces yo tengo que tener la obligación por más que le compre no sé a las mejores marcas del Perú de productos de hacer un muestreo ¿sí? y someterlos a los ensayos que están normados ¿no? y basta que no me cumpla yo le devuelvo todo el lote al proveedor pero eso tienes que ponérselo en su contrato ¿sí? y eso pasa mucho inclusive con el concreto premezclado tenga mucho cuidado ¿no? pensamos que porque ya es premezclado viene la fábrica viene el mejor concreto no es así nosotros hemos hecho seguimientos muy cercanos y sin mentirles más del 50% de las provectas que como departamento de calidad nosotros empezamos a implementar eran menores certificados que me daba el proveedor ¿sí? el menores ¿sí? a tal punto que ya pues no es teníamos que ir a la planta a ver qué pasaba porque el día justo que íbamos a hacer la prueba ya en común justo su prensa de proveedor se malogra y pusieron como excusa eso no la prensa se ha malogrado y no se ha podido ver resultados entonces no es garantía señores calidad no es confiarse ojo entonces puedes encontrar inclusive pedazos de concreto ya fraguados ¿no? bolonería de mezcla de concreto ahí dentro del mixer dentro del mixer hay de todo de repente por ahí alguien tiene una anécdota similar pero bueno entonces fíjese este video bien interesante ¿no? aquí en su sano juicio se le puede ocurrir que el acero sea de mala calidad ¿no? a pesar de que viene con el certificado entonces cuando tú quieres asegurar calidad nuevamente del producto terminado tienes que asegurar la calidad del proveedor y eso implica repensar todos tus sistemas ¿no? administrativos logísticos y productivos miren este video ¿no? Cuando hablamos de calidad, también hay que ser medios brujos y hay que pensar que tenemos una bola de cristal. Y hay que pensar en todo lo que podría salir mal a través de la calidad de un producto o de un proceso. Y a través de directivas y protocolos, tratar de implementar para disminuir el riesgo de que esa calidad sea deficiente. Entonces, si tú tuvieras una bola de cristal y sabes que en tu obra te va a pasar eso con el lote que te traía de Cider Perú, acero Zarequipa, ahora hay acero, creo que ecuatoriano, acero chino, acero de Bélgica, no sé, de varios países, ¿cierto? Si tú tienes una bola de cristal y ves, oye, mira, eso va a pasar en mi obra mañana. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué implementaríamos para evitar que esto suceda? Para evitar usar este producto que tiene una calidad eficiente, a pesar de que tienen su certificado. Bueno, entonces ustedes tendrán la respuesta. Y estamos hablando, eso se llama los costos de calidad, que eso también vamos a hablar después. Esto pasa. Bien. Y el último nivel es el tema de gestión de calidad, que aquí, como les decía, abarca toda la organización. Aquí hay que hacer protocolos, hay que implementar este cuaderno de obras virtuales o digitales, que ahora ya la norma técnica lo ha, ya la, lo se está implementando, y hay una directiva. Y esto fue una propuesta que se hizo hace cuatro o cinco años, con el Colegio Ingeniero de la Bayeque. Se enviaron algunos formatos, algunas ideas, y bueno, qué bueno que lo hayan hecho, porque en Latinoamérica, que yo sepa, creo que México solamente tiene el cuaderno de obras virtual. Y ahí se llama Bitácora de Obras Públicas. Bitácora Digital de Obras Públicas. Entonces, esto es gestión. ¿Cómo aseguramos que yo me dé cuenta, ¿no?, de los errores, de los problemas, pero sin intención de sancionar, con la intención de poder mejorar y implementar a tiempo, de repente, un sistema de gestión de calidad. Entonces, hay muchas razones para implementar un sistema de gestión de calidad, pero la principal de ellas, creo que yo, es para eliminar los reprocesos. ¿Sí? Todas esas cosas que hacemos mal y que después las corrijo, son reprocesos. Con un sistema de gestión de calidad, tú buscas eso. Entonces, para las personas que dicen, no, pero un sistema de gestión de calidad no me va a dar mayor rentabilidad. Todo lo contrario. Debe evitar estos reprocesos. Te va a mejorar productividad. Al tener menos no conformidades, los plazos los puedes acortar. Y, por lo tanto, puedes tener una mayor utilidad. ¿Cierto? Pero como muchos contratistas, y discúlpenme lo que puedo decir, no es un tema personal, pero no son ingenieros, ¿no? ¿Cierto? Son dueños de empresas que no les interesa, en realidad, la calidad de la obra. No les interesa protocolo. Lo que ellos quieren es utilidad mensual, su valorización, porque es un negocio. Y los residentes, estamos entre la espada y la pared, porque no nos hacen caso. Esa es la verdad. Pero al final, somos nosotros los responsables ante la ley o las deficiencias de la obra, ¿no es cierto? Y algunos residentes terminan renunciando, porque, ¿sabes qué? Mejor me voy de esta empresa, porque no pasa nada. Y hay muchos jóvenes que están en este tema también. Hay un dilema ahí ético. ¿Continúo o no continúo? Pero como necesitas ganar un suelo, porque tu familia tiene que vivir, entonces ahí es donde viene el tema ético y el tema profesional, ¿no? El problema es el sistema. El problema es el sistema. No tanto es a nivel personal. Bueno, entonces, cuando hablamos de calidad, también hablamos de requisitos de calidad y este proceso también tiene que tener bien claro. ¿Por qué? Porque hay requisitos de calidad para los inputs, para los procesos y para los outputs. ¿No? Una obra es un producto terminado, por lo tanto, tiene un proceso constructivo. Y ese proceso tiene insumos, tiene entradas, ¿no es cierto? Que pueden ser recursos, insumos, materiales, equipos, herramientas. Y el proceso es el proceso mismo de la ejecución de una partida. Y los outputs son los productos terminados. Entonces, yo puedo tener requisitos de calidad para cada uno de ellos. Por separado. Ojo. Entonces, cuando tú veas una especificación técnica, dale otra mirada, otro enfoque. Ah, mira, este requisito de calidad es para los inputs. Este requisito de calidad es para el proceso. Y este otro requisito de calidad es para el producto terminado. Tiene que verse de esa manera. ¿Por qué? Porque la logística, la forma de gestionar cada uno de estos requisitos de calidad es diferente. Y entra aquí un tema administrativo, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos requisitos de calidad para todos los tipos de obras. Algunos, más bien que otros, hay algunos vacíos en los requisitos de calidad. si ustedes revisan minuciosamente las especificaciones de los reglamentos, hay requisitos de calidad que son muy ambiguos en el reglamento. ¿No? Y podríamos hablar horas de horas sobre este tema. Pero, el requisito de calidad debe estar enfocado de la siguiente manera. Primero, ¿a qué material se debe aplicar? Segundo, ¿cuál es el requisito de calidad que vas a medir? Por ejemplo, el desgaste de elaboración. Tercero, ¿en qué unidad lo vas a medir? Cuarto, ¿con qué frecuencia lo vas a verificar? Quinto, ¿dónde lo vas a verificar? Sexto, ¿cuál es el máximo aceptable? ¿No? Y si tiene un rango de tolerancia, ¿cuál es el rango de tolerancia aceptable? Octavo, ¿qué equipo de herramientas debes usar para medir el requisito de calidad? Noveno, ¿cuál es la norma técnica del requisito de calidad y cuál es la norma técnica del ensayo? Este señor es, con este enfoque, es todo un mundo. Pero las especificaciones técnicas deberían estar redactadas de esta manera. Esto lo enseñamos en los cursos de gestión de calidad o en las maestrías que hay de calidad. Debería haber un cambio en la forma como se redactan las especificaciones. Porque aquí lo tienes bien claro. Pero aquí hay un gran vacío, que después lo vamos a ver. Acá, y en las especificaciones técnicas, no dice nada cuando el requisito de calidad no es aceptado. ¿Qué pasa si el requisito de calidad no cumple? Nada dice nada. Después, pueden haber requisitos de calidad para el producto terminado. Por ejemplo, una subbase granular, requisito de calidad. ¿Cierto? Nivel de comportación, porcentaje, frecuencia, en dónde, mínimo, 100%. Y acá hay un vacío. Acá hay un vacío, le digo, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si te da 110%? Según el reglamento, estarías cumpliendo. ¿Qué pasa si te da 120%? Según el reglamento, estarías cumpliendo. Pero, sin embargo, no es lo correcto. ¿No es cierto? Si algo te sale 110, 120, algo está mal. Sin embargo, legalmente, eso es lo que dice la especificación. Hay un tema aquí de redacción, para hacer una densidad de campo con una compactación. ¿Sí? Y lo más interesante que les decía, ¿no? Debemos acostumbrarnos a que en las especificaciones técnicas, ¿sí? debemos colocar qué cosas se tiene que hacer cuando el requisito de calidad no se cumple. ¿Por qué estos señores no se dicen los expedientes? No está. No está. Si tú colocas esto, ¿no? Lo puedes colocar con un cuadro parecido. ¿Cuál es el tratamiento a esa no conformidad? Te vas a evitar un montón de obras paralizadas. Te vas a evitar un montón de obras de arbitraje. ¿Por qué? Porque estás poniendo en el contrato tal cual, así con esas palabras. Y el contrato, señores, es el expediente técnico también. Si no está en el contrato, el contratista no está obligado a hacerlo. Ojo. Pero si se lo pones, por más que llore, por más que se queje, por más que vaya a arbitraje, va a perder. Porque la especificación lo dice. Y ese es el gran problema. Que nos hemos acostumbrado a que las especificaciones las agarramos, las copiamos y las pegamos y ni sé lo que lo coloco. Y nadie revisa especificaciones técnicas. Solamente las revisamos cuando las cosas empiezan a salir mal. Y cuando las cosas salen mal, digo, oye, ¿qué dice la especificación sobre esto? No dice nada, no más este ingeniero. Dice que debe ser mínimo 100%. Pues un contratista bien plantado, ¿no? Hay que siempre ponerse en todos los escenarios, ¿no? Yo sigo contratistas, supervisor, ¿no? Proyectista. Pero aquí el problema como le digo el sistema. Un contratista va a decir, ingeniero, en ninguna parte de la especificación me dice que yo tengo que escarificar. No dice eso. No, pero no está cumpliendo el 100% mínimo. Sí, pero no dice que yo escarifique. ¿Dónde está? Entonces, le jalará los pelos, reclamará, si efectivamente no lo dice. Pero, ¿sabes qué ingeniero? Yo voy a pasar el rodillo. Le hacemos la otra densidad de campo. Le hacemos la otra densidad de campo. Y por ahí, de repente, el chiripa pasa. Pero hazle, son cada 250 metros cuadrados, ¿no? Hazle de repente más. El tema no va por ahí. ¿No? Si una, por ejemplo, una canguerejera, el caso típico de las canguerejeras, me pregunto, ¿hay límites de aceptación para las canguerejeras? ¿Hay límites de aceptación para las canguerejeras de una columna o una viva? ¿Alguien ha visto un límite? ¿Cuál es lo máximo aceptado? Si yo quisiera hacer un requisito de calidad para el acabado del concreto, ¿sí? Requisito de calidad concreto. Y pondría el requisito de calidad, ¿no? A canguerejera. Sin canguerejera se me requiere de calidad. ¿Cómo lo mido? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es el ancho? ¿Tiene que haberse el agregado grueso? ¿Solamente la arena? ¿Cuál es lo que tengo que aceptar? Entonces, como no existe esto, sencillamente, todavía el tema de calidad nuevamente es complicado en el tema de obras. ¿No? No hay un libro que esté escrito sobre estos requisitos de calidad. No hablo sobre lo que está en la especificación técnica de las normas, no. Estoy hablando de los casos reales, señores, que pasan en las obras. Entonces, por una canguerejera, ¿tú crees que un contratista te la va a demoler la columna? Bueno, ¿dónde lo dice en primer lugar? No, pero no se puede aceptar canguerejera. Bueno, le pongo el epóxico. Carrajeo. Señores, el epóxico no es el trispa del concreto. Ojo con eso. Desde el pasado hicimos una investigación con probetas, ¿no? Llenadas a drede a propósito por la mitad y después de unos días se vaciaba la segunda con el epóxico. Ninguna cumplía la resistencia. Entonces, es mentira que el epóxico te hace un núcleo monolítico al concreto. Entonces, va a tener su plano de falla. ¿Por qué? Porque no es el tris, pues. Existiría un tris cuando tú lo pegas por ahí, rompe la estructura y se rompe por otro lado. Así como el tris para pegar la losa de la vajilla. Pegas algo que está roto, lo dejas que seque bien, lo rompes de nuevo y se rompe por otro lado. ¿Por qué? Porque el tris, ¿no? La capacidad de herencia es mucho mayor que la capacidad de herencia del material. Entonces, eso para el concreto, al menos hasta donde yo he visto y he probado, no existe. Y si gustan, hagan la investigación. Es un tema de tesis. Como contratista puedes hacer investigación también, ¿no? Y probar diferentes productos que hay en el mercado. Bien, estos son los requisitos de calidad, pero el resumen de esto es de que tenemos que empezar a redactar mejor los requisitos de calidad para indicar cuando se incumple un requisito qué es lo que tiene que hacerse. ¿Ya? Por eso se llama gestión. Y lógicamente los expedientes técnicos tienen que mejorarse muchísimo. Este es el expediente típico tradicional, ¿no? Donde está toda la información que ustedes la conocen y este es el expediente técnico mejorado, ¿no? Requisitos de calidad cumplir con el formato que les estoy indicando. Tienen que incluir formato de protocolos, ¿no? Esto lo dejamos al contratista. No, tienen que empezar a formar parte de los expedientes de obra. ¿Con qué formato de calidad? Quiero que el contratista me controle el concreto, las probetas, los carrajeos, la topografía, el acero, todo. Cada partida tú puedes pensar en que puede tener dos, tres, cuatro requisitos de calidad. Para cada requisito tiene que haber un formato, un protocolo de evidencia, ¿no? Y sobre todo, qué hacer cuando no se cumple con el requisito. ¿No? Y bueno, si ustedes revisan la especificación, lo que les decía, ¿no? Dice lo que debe cumplir, ¿no? 90%, 95%, ¿no? Dice que el contratista es el responsable, la imprimación, por ejemplo, 5 milímetros mínima, ¿y qué pasa si penetra 4.5? ¿No? Escalificas toda la imprimación, ¿qué pasa si penetra 4 milímetros? ¿Portas todo? ¿Vuelves a imprimar? Bueno, ya no funciona, ¿no? Entonces, no hay un documento que te diga qué tiene que hacer el contratista cuando la especificación no se cumplió. revisen los expedientes no lo dice y si lo dice mi felicitación, de repente ya es una persona que ha asistido a estos cursos que siempre editamos, pero ese es el cambio que tiene que haber en el tema de calidad. Entonces, se produce en costo de no calidad puede haber en seguridad, ¿no? Son todos los costos de demolición, todo lo que salió mal son los costos de no calidad para rehacer las cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo tengo costo de no calidad? Es porque no he implementado costo de calidad. Entonces, tiene que haber una relación. Los costos de calidad versus los costos de no calidad. Pero sin costo de calidad tú inviertes un sol o tú no inviertes un sol, podrías gastar acá mil, podrías gastar acá cien, podrías gastar acá diez mil. En esa relación estás. Entonces, los costos de calidad tienen que entenderse de esa manera. Muchos dueños de empresas no entienden en estos conceptos. Bueno, por aquí hay algunas definiciones, ¿no? Son todos los costos producidos para asegurar la calidad de un producto. Y aquí hay todo un tema. Tanto de prevención como de evaluación. Y esos costos de calidad, la tendencia, señores, debe ser ya meterlos en el expediente técnico. Hay que incluirlos en el expediente técnico obligatoriamente. Algunos dicen, no, es un tema del contratista, del residente que él tiene que asegurar la calidad bajo su propio costo. No es así. No funciona así. Las mil obras abandonadas son el mejor testimonio. Estamos hablando de gestión, de cambiar el sistema. Entonces, para que tú asegures que el contratista te cumpla todos los protocolos de control de calidad, tienes que pagárselos. y fíjense que a las finales cuando uno cuantifica esto, pues, no es ni el 0.1% del costo directo. Entonces, ¿cuánto te cuesta, te duele invertir 0.1% de un costo directo versus tener una obra de 50 millones de soles abandonada? Costo de calidad. Pero esto tiene que entenderlo el Estado, tiene que entenderlo la municipalidad, tiene que entenderlo el gobernador, los jefes de infraestructura, los gerentes. Por eso le digo, no hay una entidad que regule esto. En muchos proyectos, tú pones esto, inclusive el gobernador te dice, no, quita esto. Esto es parte del trabajo del contratista. Inclusive, los CPPs, en algún momento, ¿los CPPs son costos de calidad? Claro, son costos de calidad. Deben estar en el costo directo o en los gastos generales. Algunos dicen, no, gastos generales porque es un tema del contratista. Para mí, deberían ser costos directos. Para que lo puedas valorizar. Para que lo puedas valorizar y lo puedas controlar. Si lo pones en gasto general, va a entrar como parte de un porcentaje. Olvídate. No hay forma de controlarlo. Y más aún, si el gasto general en este rubro es bajísimo. O sea, pésimamente calculado. Pésimamente calculado el contratista, pues, se ve en la obligación de sacar de su dinero para comprar o se ve tentado a sencillamente sacar de la vuelta la ley y no darle EPPs a los trabajadores. Tiene esas dos opciones. El cambio no viene por ahí. Insisto, no es buscar culpables, es mejorar el sistema. Para mí, esto tiene que ir en el costo. En el costo directo. Ambos. Pero, la entidad te lo va a revisar. No, ¿sabes qué? Esto aquí sácalo. Por ahí, como proyectistas, también nos quedamos entre la espada y la pared. Bueno, y los costos de calidad pueden ser muy altos. Son derivados de la falta de ausencia de calidad. Son difíciles de evaluar. Hay costos internos, costos externos. Por ejemplo, cuando tú tienes una cangrejera que la reparas, me pregunto, ¿alguno de ustedes se ha tomado la paciencia de evaluar cuánto te costó reparar esa cangrejera? Lo que le decía, ¿no? Documentar las no conformidades, cuantificar las no conformidades y hacer un informe mensual y enviarle al dueño de la empresa. Oye, mira dueño, esto es lo que estamos gastando en no conformidades. Hay que mejorarla. Y cada empresa podría tener un indicador. ¿Cuál es tu no conformidad por medio, por obra ejecutada? O sea, la misma empresa, ¿quién es el más interesado en implementar la calidad? Debería ser el dueño de la empresa. Bueno, el Estado. Él debería ser el más indicado, el más preocupado. La supervisión no tanto, es el dueño de la empresa. Pero bueno, hay costos externos que también pueden ser muy costosos, multas, seguros, reparaciones, recuperar imagen. En el caso de Odres, por ejemplo, en el caso de Leche Gloria, que en algún momento dijeron que no era Gloria. O sea, estos conceptos, señores, se aplica a cualquier tipo de negocio. Bueno, aquí hay una comparación de los costos de calidad versus los costos de no calidad. Es un tema para que entienda más el tema conceptual. Estos son costos de no calidad, por ejemplo, demolición. Pero como estamos tan acostumbrados a eso, bueno, salió mal, ya pues córtalo. Demuélelo, mañana vacío, mañana lo arreglo, mañana lo corrido. El tema es cómo evito que salga esto. Cómo evitamos esto. Esa es gestión de calidad. Como el caso de una... Igual. Cómo evito hacer esto. Cómo evito que aparezca esto. Pregunto, ¿los ingenieros sabemos hacer bien las cosas? Sí las sabemos. Porque en la universidad no te enseñan a tener cangrejeras, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué salen entonces? Si sabemos hacer. ¿Sí? Entonces no basta buscar responsables, sino hay que ver, como dicen, hay que ver todo el bosque completo y no solamente la hoja del árbol, ¿no? Entonces, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Cualquiera. De todos esos requisitos que has tenido, cualquier incumplimiento es una no conformidad, ¿no? Y esa no conformidad tiene que tener un tratamiento. Bueno, hay decenas de no conformidad de todo tipo. Podríamos conversar horas y horas de aquí de cada falla para todas las obras. No conformidad. Es por ejemplo, un picado de una loza, por muy simple que sea, o que te olvidaste de poner la tubería de agua, esa es una no conformidad. ¿No? Un acero que no tenga el recubrimiento adecuado, esa es una no conformidad. Ah, no, pues lo doblo, le pongo aquí, este, aumento del sobrecimiento. Bueno, acá lo pico, lo atarrajeo, acá lo... Sí, está bien, pero gestión de calidad no es corregir, señores. En eso, hemos dicho, los ingenieros peruanos somos expertos corrigiendo cosas. El tema es cómo evitas que vuelva a sucederte esto y que te asegures que en ninguna obra que tú en el futuro vuelvas a ejecutar tengas el mismo problema. ¿Cómo te aseguras que no vuelvas a repetir el mismo problema? Bueno, este es un caso ya emblemático esto podría ser una no conformidad, pero yo diría que es una no conformidad al diseño, ¿no? Imagínate, pues, cómo baseas esto, miren la cantidad de acero que es ahí. Este es una no conformidad al diseño, pero como nadie evalúa los expedientes, ¿no? Este es una no conformidad al producto determinado, ¿no? Un drenaje que no funciona. ¿No? Normalmente las columnas, a pesar de que usaron el cofrado metálico, una loza que se puede pandear, no conformidad. ¿Por qué ocurrió? Decenas de variables que pueden haber influido, ¿no es cierto? El tratamiento de las no conformidad incluye eso, un análisis, falla por falla, con reunión de equipo para evaluar, oye, ¿por qué falló? Una lista de ideas, una lluvia de ideas, ¿sí? Para que la próxima vez no se vuelva a cometer el error. Pero como no documentamos el error, lo corregimos y encima lo tapamos, ¿no es cierto? Quiero que nadie más se entere, bueno, lo seguiremos cometiendo. Entonces, una propuesta para estos formatos de no conformidad, son estos de acá, si alguien desea, después se lo puede enviar en PDF, no hay problema, como un aporte, si me escriben por correo se los envío, porque mi intención es de que esto se difunda más, Mi intención esto, ingenieros, colegas, es de que esto sea un cambio de paradigma para que el sector construcción tenga una misión en la vida del país, una misión como país de mejorar la calidad de las obras públicas y cada vez en vez de tener más obras abandonadas tengamos ahí más obras que cumplen su objetivo de calidad. Mil obras abandonadas tenemos a la fecha, en cinco años se han duplicado, teníamos 500 en el 2015, en el 2020 mil obras, ¿no? Entonces, estos formatos si bien es cierto no hay una norma técnica que te diga cómo elaborar, esto obedece a cada propuesta de una empresa en particular, pero este es una, este es como una, un diagnóstico clínico, véanlo así, nosotros somos médicos, ¿no? y tengo que diagnosticar clínicamente la falla, la enfermedad, y esto incluye fotos, incluye descripción, incluye anotaciones en el cuaderno de obra, incluye la fecha, el código, quién detectó la no conformidad, una descripción de la no conformidad, ¿no? ¿Qué requisito de calidad no se cumplieron? Tengo que tener bien claro cuál es el requisito de calidad, cuáles fueron las causas y lo más difícil, señores, que un ingeniero tiene que firmármelo, este es el gran problema, ¿ya? Cuando hemos implementado esto en algunas obras, los ingenieros residentes no querían firmar esto, porque nadie quiere firmar estos errores, ¿no? Pero, tenías que convencerlo que esto no era para presentar a la entidad ni para la supervisión, esto era por un tema interno de la empresa, que iba a estar guardado bajo siete llaves, ¿no? Ingeniero, pero necesito su firma porque usted tiene que comprometerse. Entonces, inicialmente aquí, le habíamos puesto firma al ingeniero residente, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar la firma del ingeniero responsable, ¿no? Porque de repente lo firmaba el ingeniero de calidad a cargo de un frente. Ya, bueno, pero algo es algo. Pero este es el principal problema, ¿no? Imagínate firmar esto y que por ahí lo envían a la entidad, ¿no? Le residen el contrato. Ese es el problema. Bueno, y esto continúa, tiene varias hojas, porque después, este, viene el tratamiento de la no conformidad, ¿no? ¿Cuáles fueron las acciones correctivas? ¿Sí? Y sobre todo, miren acá, lo estoy implementando, ¿cuánto costó? Mano de obra, materiales, equipos, otros servicios, ¿cuánto costó arreglar esto? Esto nadie lo documenta. Entonces, mientras tú no le demuestres al contratista que lo que está gastando en no conformidad pueden ser miles, cientos de miles de soles, sencillamente las empresas no le van a prestar presión, no le van a prestar atención a este tema de gestión de calidad, ¿no? Pero cuando chocan con el bolsillo, ahí sí, pues, le digo, ¿sabe qué? Me ha gastado 10 mil soles en no conformidad este mes. Uy, 10 mil soles, ese es mi sueldo. Ah, pues ahí están. Evaluemos cuáles son las causas. Y hay no conformidad que se repiten todos los meses, los mismos problemas. Entonces, en algún momento implementamos esto y teníamos un dossier así de pura no conformidad. Creo que había más que el cuaderno de obra, pero era para uso interno y para poder mejorar, ¿no? Después vienen las acciones correctivas, preventivas, y aquí sí, pues, tienen que firmar ya el ingeniero de campo, tienen que firmar el residente y el visto bueno del gerente de calidad porque aquí ya se levanta la no conformidad, ¿no? Y esto tiene un protocolo, tiene toda una una secuencia, tiene un seguimiento. Bueno, aquí hay unos ejemplos, miren, este, bueno, ahí está la obra, pero bueno, cómo se llenaban estos formatos, ¿sí? Hay para firmas, algunos de los modelos que se usaron en algún momento. Y bueno, también el tema de calidad está el tema de trabajos productivos, pero esto va a un tema más relacionado con el tema de link construction, pero todos esos conceptos que se están usando últimamente, ¿no? Calidad total, link construction, constructabilidad, el uso del BIM, ¿no? Todos esos conceptos están relacionados porque es el cambio que se espera en el sector de construcción. Y los trabajos productivos, no productivos, también están relacionados con el tema del link, ¿no? Lo voy a pasar para no, no, este, estallarnos mucho, ya estamos, lo que, hora y 40, hora y media. Esto hay que conversar muchísimo también, pero se puede medir, esto también se puede medir, se pueden hacer estadísticas, sacar porcentajes, el Perú tiene un indicador muy alto en trabajos, este, no contributorios, muy alto y esto es dinero, esto sí es plata, esto sí es plata. Otra de las estrategias para implementar calidad es implementar la trazabilidad y esto lo conocen muy bien los fabricantes de productos, no sé, de conserva, cualquier fabricante de productos, de oficina, ¿qué cosa es la trazabilidad? Es tener el recorrido desde el origen de los materiales hasta el producto terminado cuando llega al cliente. Esto involucra tener prácticamente una radiografía completa de cada uno de los productos terminados, de cada columna, de cada losa vaciada, de cada techo, de cada pabellón. De manera que cuando algo falle, por ejemplo, falló esta losa, ¿sí? Miren, falló esta losa y tengo que repararla. La trazabilidad tiene que darte la información suficiente para que tú, escuchen lo que te voy a decir, me digas, esta losa, ¿qué código tenía esa losa en el plano? Mira, código, porque que falle una losa no significa que la otra losa también falle. Número uno. Número dos, ¿quién vació esa losa? ¿Qué operario estuvo vaciando la losa? ¿Qué maestro de obra? ¿Qué dosificación? ¿Qué slant tuve para esa losa? ¿Qué concreto fue? ¿Qué mezcla utilicé? ¿Cuántos días de curado le apliqué a esa losa? Eso se llama trazabilidad. ¿Es complicado? Sí es complicado. Porque requiere formatos mucho más grandes. Bueno, ahora con el tema del software, eso lo puedes tener en tu tablet y va llenando, va llenando en obra. Pero esa es la trazabilidad. Tener todos estos formatos que te permitan a ti determinar primero los que intervinieron en ese producto terminado para después encontrar las causas. Porque si falla una losa, la pregunta es, oye, ¿por qué no fallaron las otras? ¿No es cierto? Es la lógica, ¿no? Si falla una, ¿por qué no fallaron las otras? Nadie construye para que falle una losa, solamente. Algo tuvo que pasar en esa losa. La idea es determinar cuál fue la causa. Y para eso se hace la trazabilidad, ¿no? Y bueno, ya hay formatos bastante más grandes, más amplios, que involucran, bueno, lógicamente, mayor personal en obra que esté controlando ese tipo de cosas. Pero esos son los costos de calidad, pues, invertir en gente que trabaja en calidad, ¿no? Es un costo de calidad. Bien, y bueno, y termino con esas reflexiones sobre la calidad, porque como les dije, más que todo es un cambio de paradigmas, los requisitos de calidad están en las normas, ¿no? Entonces necesitamos definir procesos de mejora continua en todas las etapas del proyecto, ¿no? En la elaboración del expediente técnico, en los procesos de licitación, en la firma de contrato, en el proceso constructivo, en la supervisión, en la liquidación. Todos esos procesos de obra, ¿sí? Todas esas etapas tienen procesos. Entonces, yo tengo que empezar a definir, bueno, dónde hay errores, dónde hay problemas, y implementar una mejora continua. Bueno, como una frase de reflexión, la calidad puede ser la diferencia entre la excelencia y el desastre, ¿no es cierto? Yo puedo tener esto, puedo tener esto, ¿no? Es en un sismo, o bueno, si se cae por gravedad, por su propio, por su peso propio, peor todavía, ¿no es cierto? Pero esa es la calidad, esa es la diferencia, ¿no? Muchas veces, y este es un concepto también equivocado, la calidad es como la salud, dice, ¿no? No le damos importancia hasta cuando nos falla. Cuando falla algo, cuando algo sale mal, sí, en forma reiterada, si es que empiezo a ser consciente de mis incompetencias, empiezo a implementar alguna, ¿por qué sale mal? Tantas veces lo mismo, corrijamos, ¿no? Pero esos señores tienen que hacerse, pues, masivo, en todas las horas públicas, y algún organismo tiene que empezar a dirigirlo y empezar a controlarlo, ¿no? Por eso es que a Aristóteles le decía, la calidad no es un acto, sino un hábito. No basta actuar con calidad, sino eso tiene que ser frecuentemente. Bueno, y Ford tenía una frase muy interesante, y decía, calidad significa hacerlo bien mientras nadie te está viendo. Una frase muy, muy profunda, ¿no? Entonces, ¿qué contratista hace bien las cosas mientras no tiene la supervisión? Ojo, el problema aquí, no, no, este, vayan a pensar que yo estoy atacando al contratista, al supervisor, no menciono nombres, menciono al sistema en forma general, hay de todo, hay buenos contratistas, hay buenos supervisores, buenos proyectistas, y hay malos también, ¿no? ¿cierto? Y hay empresarios también, pues este, que solamente quieren lucrar en las obras, y solamente quieren utilidad, ¿no? Pero, una empresa que podría llegar a la cúspide de calidad, pensaría yo que sea una empresa que trabaje con esta consigna, ¿no? Que haga las cosas bien sin que necesite a alguien que le esté observando. Pero esto no solamente involucra al residente, ¿no? Involucra a toda la mano de obra, operarios y trabajadores. Y bueno, y este sí es un meme, ¿no? Cuando hay un trabajador, pues si todos lo miran, ¿no? Está el jefe de supervisión, el jefe de planilla, el contratista, el dueño, el alcalde, y bueno, y una sola persona termina la obra. En general, si nosotros queremos mejorar las obras públicas, las propuestas tienen que estar a diferentes niveles, ¿no? No solamente mejorar la calidad, sino también cómo disminuimos los altos índices de corrupción que existen en las obras. Porque esto también le afecta a la calidad. O no solamente cómo disminuimos los vacíos legales y tenemos un mejor reglamento y una mejor ley. Actualmente la ley tiene más observaciones y aclaraciones del OCE que los propios artículos. Entonces, si tú le preguntas a un abogado si una ley tiene más aclaraciones que los mismos artículos, sencillamente esa ley, ingeniero, no sirve. Y la ley no la podemos estar cambiando y parchando a cada rato. Entonces, una de las propuestas es tener una propia ley exclusivamente para obras públicas. Sabemos que tiene un capítulo, pero igual, los procesos de licitación, la gente que trabaja, el OCE hay más abogados y economistas que ingenieros. Cuando tú le haces una consulta, sencillamente no pueden absorberte. O le dicen, ¿sabes qué? No al lugar porque la entidad tiene razón. Entonces, necesitamos también tapar esos vacíos legales. Entonces, las propuestas tienen que ser integrales si queremos mejorar el sistema. La pregunta es, ¿quién tiene que hacer esas propuestas? No estamos hablando de cosas pequeñas. ¿Algún ministerio? No creo que se dé abasto. La Contraloría no es su función. El OCE más es un tema burocrático, administrativo para presentar papeles y nada más. Entonces, necesitamos algo supranacional. Y por esto es que cobre un poquito más de fuerza las obras, el tema del Asunó. Bueno, hasta ahí es mi presentación. Espero haber no incomodado a nadie con algún comentario. Insisto, esto tiene que involucrar a todos los ingenieros, ¿no? A todos los contratistas, a todas las entidades, porque yo estoy convencido que la ingeniería y la política tienen que estar siempre al servicio de los intereses del país y de los ciudadanos. Y cuando tú haces ingeniería, cuando haces obra, también estás haciendo política, ojo, el concepto de política está mal interpretado. Piensan que político es solamente la persona que se postula a un cargo público. No, político es la persona que toma decisiones sobre algo que le va a afectar a la población. Y como ingenieros, como contratistas, tomamos también nosotros estas decisiones, todos los días. Entonces, también somos políticos. Bien, ahí les dejo mis datos por si acaso, mi correo electrónico, si alguien quiere de repente algún documento que se lo puedo proporcionar sin ningún problema, con el ánimo solamente de mejorar. Bien, colegas, bien jóvenes, bien ingenieros, entonces, no sé si hay algunas preguntas, algunos comentarios. Adiós.